Nací en la ciudad más linda que está en el norte de mi país Te doy gracias a mis padres porque me dieron la vida ahí Capargo Tierra mía Te extraño Pero un día Volveré A tu suelo querido Pero espero verlo florecido Para darle un rabo de tus flores A la vida ¿Cómo estás, Simón Blanco? Muy bien, mi general. Muchas gracias. ¿Ya dictaron el auto de formal prisión para este muchacho? Ya, señor general. ¿Y qué dormitorio le corresponde? Él es, señor. Esa canción que estabas cantando, ¿tú la compusiste? Sí, señor. Señor Moras. Sí. El muchacho se queda en este dormitorio. Páselo de la celda común a una de dos o tres literas. Usted me responde por él. Como usted ordene, señor general. Marta Fierro me habló muy bien de ti. Vamos a ver qué podemos hacer, muchacho. ¿Nos vamos? Muy bonita canción. Gracias, general. Gracias. 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 Nunca pas azaz. No, nunca pas azaz. No, nunca no. Nunca no. No, nunca no. Gracias.